Hola y muy buenas a todos, bienvenidos de una cuenta a mi canal, en el día de hoy vamos a hablar de lo que normalmente yo comparto con ustedes aquí en el canal que son los desafíos de maestría de temporada y todo lo que tiene que ver, como puede ver este año no hay como tal una pestaña de desafíos pero eso no quiere decir que no haya desafíos, tenemos desafíos, no me había dado cuenta y ya lo habían leído en las notas del parche de que se venían desafíos para temporadas, como los podemos accesar, vamos a accesar desde el partado de personalización, tarjetas de visitas nos vamos a ir aquí y aquí tenemos una pestaña que se llama desafíos, tenemos un montón de desafíos por hacer tenemos desde bajas, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000 y 10.000 para tener la maestría de bajas tenemos también maestría de asistencias, maestría de otras cosas, de tiros a la cabeza, de bajas con equipamientos, de todo y si nos vamos hasta el final, vamos a darle un ratito para abajo, a ver y nos vamos hasta abajo, vamos, 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 todos esos son desafíos tenemos maestrías de prestigio, esto las vamos a poder desbloquear con las maestrías que vayamos consiguiendo en este caso, si no estoy mal, cada 50 niveles vamos a tener una maestría en principio partimos del nivel 55, lo veremos más bien con los tres niveles pero en principio es así entonces tenemos maestría de victorias en Warzone tenemos maestrías para lo que viene siendo bajas en Warzone también también vienen aquí cuestiones de Warzone suministros de DMZ, viene por aquí también en la parte final tenemos maestría de prestigio por aquí los había visto, de contrato, saqueo y prestigio 1, aquí están las maestrías de prestigio 1 triples bajas después tenemos maestrías de prestigio 2 que vienen siendo bajas con acoquetas maestrías de prestigio 3 que vienen siendo con cuchillos de rojadizos y maestrías de prestigio 4, en este caso nos pide que sean con ira de batalla maestrías de ligeras, dardo eléctrico y cadera de pistolas entonces son valladitos y por último tenemos las de prestigio 5 que nos pide que sean con armas secundarias racha de bajas bueno, sí, 50 rachas de bajas destruir vehículos y conseguir 100 bajas mata reyes no son desafíos complicados lo que sí va a ser tardado sobre todo las que nos piden 10.000 bajas que son las principales de maestría de bajas pero bueno, para los que estén buscando aquí hay desafíos de igual manera cuando yo veo un desafío un poquito complicado muy específico lo voy a ir haciendo de igual manera si ustedes tienen algún desafío que no lo entiendan o que no lo puedan hacer y que les guste su tarjeta comentenmelo, díganmelo en qué nivel está en qué maestría está para poder verlo y comentárselo para no tener ningún problema y poder hacer los desafíos de igual manera yo se los voy a ir comentando poco a poco ya saben que esos son videos cortitos pero nada simplemente quería que se hubiera en eso aquí tenemos desafíos lo vamos a compartir por aquí el canal más adelante obviamente porque ahorita conseguir 10.000 bajas pues no es algo sencillo ¿verdad? pero se va a ir consiguiendo poco a poco y se los voy a ir compartiendo aquí cada vez que consigamos alguna así que nada yo de momento me despido y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!